Hola y bienvenido a tu tutorial número 16 de PHP en el que vamos a seguir con los bucles y esta vez con el bucle do while. En el último tutorial vimos el bucle while, hicimos una variable contador y mientras esta variable sea más pequeña o igual a un número que habíamos puesto aquí, vamos a hacer un eco de programalo tu. Vamos a ver cómo queda esto en nuestro navegador, actualizamos la página y aquí está. Mientras nuestra variable es más pequeña o igual a 5, nos hace un eco de programalo tu. Muy bien, vamos a volver atrás y vamos a ver la diferencia con el bucle do while. Lo primero que vamos a hacer es, como vamos a tener los dos bucles uno comparándolo con el otro, vamos a crearnos aquí un eco y vamos a poner algo como bucle while. Después de esto claramente un br que siempre se me olvidan y nuestro punto y coma. De hecho voy a poner dos br para que quede separado. No es la mejor forma, la verdad, pero para este tutorial servirá. Aquí lo tenemos, bucle while y nuestro bucle. Lo mismo vamos a hacer para nuestro bucle do while. Vamos a hacer aquí esto, vamos a venir aquí y vamos a hacer bucle do while. Aparte de eso, vamos a venir aquí y vamos a hacernos un eco. Y vamos a hacer una pequeña separación para ver exactamente cuál es nuestro bucle while y cuál es nuestro bucle do while. Bien, así que aquí abajo vamos a prepararnos nuestro bucle do while y vamos a ver las diferencias que tenemos. Lo primero que tendremos que hacer es un do, así de simple. Seguido vamos a hacer nuestras llaves. Como vemos aquí tenemos ya nuestro cuerpo con la palabra do, tenemos nuestro cuerpo y justo detrás de la llave tenemos nuestro while con los parámetros. Al principio puede resultar quizá un poco raro, pero ahora vamos a ver por qué es así. Antes teníamos aquí nuestros parámetros y después de chequear o después de testear nuestros parámetros teníamos el cuerpo. Aquí teníamos el test, decíamos mira a ver si contador es más pequeño o igual a 5 y si es así entonces hazme esto. En el do while es un poquito distinto. Vamos a hacernos también de hecho una variable que la vamos a llamar test, por ejemplo. Y esta variable test va a ser igual de momento a 5, que es este 5 que tenemos aquí. Vamos a cambiar esto por test para tener en los dos bucles lo mismo. Así que vamos a poner contador es más pequeño o igual a test aquí abajo también. Tenemos exactamente el mismo test aquí abajo que aquí arriba. Contador es más pequeño o igual a test. Bien, una vez que tenemos los test en nuestros dos bucles para compararlos, vamos a escribir los cuerpos. Voy a hacer un eco de primero contador y después lo voy a encadenar a un texto y después de este texto voy a poner la variable test. Que voy a encadenar a otro texto. Este texto va a ser un br de momento para que cada eco tenga su propia línea. Y de hecho aquí dentro voy a poner una pregunta que va a ser con otro texto aquí adelante. Es contador más pequeño que test. Y vamos a poner un signo de interrogación aquí atrás y un signo de interrogación aquí adelante. Que de hecho los voy a poner el signo de interrogación y la ñ la voy a poner en entidades HTML. Si no sabéis cómo poner entidades HTML pasaros por mis vídeos de cómo personalizar el Notepad++ y veréis cómo rápidamente podéis bajaros un plugin para crear entidades HTML de caracteres especiales. Bueno, vamos a guardar esto y vamos a ver cómo queda en nuestro navegador. Vamos a pasar rápidamente al navegador y vamos a abrir aquí. Nos dice que tenemos un error en la línea 6 que viene un eco y es porque esta variable no la hemos cerrado adecuadamente con nuestro punto y coma. Vamos a volver a guardar y vamos a volver atrás. Ahora sí, el mismo error en la línea 15. Aquí se me ha vuelto a olvidar aquí el punto y coma. Vamos a volver atrás. Y ahora sí, ahora sí que sí. Tenemos nuestro bucle do while que no ha quedado del todo como yo quería, pero vamos a volver atrás y vamos a venir aquí. Ahora sí que debería quedar todo como yo quería. Vamos a volver a nuestro navegador y tenemos aquí. ¡Pum! Tenemos el bucle while que es programa tu 1, programa tu 2, programa tu 3, programa tu 4, 5. Y tenemos nuestro bucle do while que te pregunta, ¿es 6 más pequeño que 5? No sé por qué he escrito una O aquí dentro de pequeño, pero os la podéis quedar, os la regalo. Bueno, el tema que venimos a ver es que 6 no es más pequeño que 5 y nuestro bucle do while de todos modos nos ha hecho su eco. El eco que hemos puesto aquí de si contador es más pequeño que test. ¿Por qué nuestro bucle do while de todos modos nos hace un eco aunque nuestro test sea falso? Es bastante sencillo. Do while, la diferencia básica que tiene hacia nuestro otro bucle, que es nuestro bucle while que tenemos aquí arriba, es que este primer código va a ser ejecutado una vez siempre. Aunque nuestro test que tenemos aquí abajo sea falso, que es el caso, nuestro do while va a ser ejecutado siempre, por lo menos una vez. Nuestro while no, porque nuestro while lo que hace es hacer primero el test y después ejecutar código. Y nuestro do while ejecuta el código una vez, siempre, este código siempre va a ser ejecutado, y después hace un test y dice, vale, ¿contador es más pequeño? Sí, vale, entonces voy a ejecutarlo otra vez. Y si no es así, corta aquí el bucle y pasamos al siguiente código que podamos tener por aquí abajo. Vamos a hacer otro test diferente. Vamos a hacer que contador sea 7, por ejemplo, desde el principio y vamos a ver lo que pasa. Vamos a ir a nuestro navegador y vamos a actualizar. Como veis, nuestro bucle while no ha hecho nada y nuestro bucle do while sí que lo hace, porque te pregunta si 7 es más pequeño que 5. Para que veáis que nuestro bucle do while exactamente es un bucle, vamos a venir también aquí y vamos a comentar nuestro bucle while, para que nuestro bucle while no pueda hacer nada. Y vamos a venir aquí, vamos a guardar, contador, lo vamos a poner igual a 1 como lo teníamos antes. Ahora hemos apagado por completo nuestro bucle while y vamos a utilizar solo el bucle do while. Para esto tenemos que venir aquí a nuestro bucle while y copiarnos el contador, más, más, que lo vamos a poner aquí, vamos a guardar y vamos a pasar a nuestro navegador, que lo tenemos aquí y vamos a actualizar, aquí tenemos, es 1 más pequeño que 5, sí, es 2 más pequeño que 5, sí, y seguimos así hasta es 5 más pequeño que 5. Como vemos es también un bucle hecho y derecho, pero este bucle tiene la peculiaridad de que este código que tenemos aquí arriba siempre, como ya he dicho, siempre, siempre será ejecutado. Da igual qué test tengamos aquí abajo. Vamos a volver a descomentar nuestro bucle while. Y por último una cosa un poquito más avanzada que es que muchos os preguntaréis por qué si tenemos nuestro bucle while aquí funcionando, nuestro contador aquí abajo es igual a 6. Vamos a guardar esto y vamos a volver a ejecutar nuestro código original. Vamos a volver a nuestro navegador. Este es nuestro código original, es 1, 2, 3, 4, 5, y aquí de repente ya es 6. No debería ser otra vez 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, es una cosa un poquito más avanzada para cuando estéis trabajando con vuestros códigos ya un poco más avanzados, pero nuestra variable contador, en este punto de aquí arriba, es igual a 1. Y PHP, como en la mayoría de los lenguajes de programación, lo que hace es guardar siempre el estado de una variable en cada línea. En esta línea, que es la línea 3, nuestro contador es igual a 1. Venimos a nuestro echo, que nos dice que es el bucle while, después venimos a nuestro while. Contador es igual a 1, ¿es más pequeño que test? Sí. Contador, más más. Contador es igual a 2, ¿es más pequeño que test? Sí. Y así sucesivamente hasta que contador es igual a 6, ¿es más pequeño o igual que test? No. No va a ejecutar este código. Salimos de nuestro bucle, y saliendo de nuestro bucle, PHP no vuelve atrás a mirar esto de aquí, sino que se queda con el valor que teníamos hasta ahora, que es 6. Y bajamos hasta aquí abajo, hasta el bucle do, que nos va a ejecutar este código ya de por sí. Después de ejecutar este código, viene aquí y nos pregunta, ¿contador es más pequeño o igual a test? Y es imposible, porque con este bucle de aquí arriba, ya hemos conseguido que contador sea igual a 6 para el resto del código, excepto si nosotros, manualmente, volvemos a cambiar este valor. Para principiantes es quizá un poquito raro ver aquí el contador igual a 1, salir del bucle, y que aquí abajo el contador siga siendo igual a 6, porque esto funciona como un texto. Es leído de arriba a abajo. Cuando estás leyendo un libro, tampoco vuelves arriba a leer lo que ponía, sino que sigues hacia abajo, y luego sigues hacia la siguiente página y demás. Es un tema bastante importante a la hora de programar, por eso he querido combinar un poquito las especialidades de este bucle do while, compararlas con el bucle while, para ver cuándo podemos utilizar un bucle, cuándo utilizamos otro bucle, cuándo tiene sentido utilizar distintos bucles, y aparte de eso, mirar cómo funcionan las variables dentro de un programa. Bueno, eso es todo lo que os traigo por este tutorial. Como siempre, espero que este vídeo te haya servido de algo, y si te gustan mis tutoriales, suscríbete, recomiéndame, y gracias por ver el vídeo.